Actualmente miles de inmigrantes en Oregon están enfrentando dificultades económicas extremas como resultado de la pandemia del COVID-19. Muchos de ellos son nuestras familias, nuestros amigos y nuestros vecinos. En este vídeo le vamos a explicar los dos fondos de ayuda económica que hay disponibles actualmente en el estado de Oregon para toda persona que está enfrentando dificultades económicas debido a la pandemia del COVID-19, sin importar su estatus migratorio. Actualmente los fondos disponibles son dos, el Fondo de Alivio Laboral de Oregon y el Fondo de Cuarentena. Comencemos con el Fondo de Alivio Laboral. Este fondo proporciona ayuda financiera temporal a quienes han perdido sueldos debido al COVID-19, aquellos que no han recibido el pago de estímulos de principio de este año y no son elegibles para recibir asistencia financiera de programas federales y estatales debido a su estado migratorio. ¿Pero quiénes califican para esta ayuda? Primero, tiene que ser mayor de 18 años, tiene que vivir en Oregon, tiene que haber trabajado en Oregon antes del 1 de febrero del 2020, tiene que ser un inmigrante sin estatus legal en los Estados Unidos y haber perdido sueldo debido a la pandemia o se encuentra experimentando dificultades debido a la pandemia del COVID-19. Actualmente el alivio laboral de Oregon es un alivio financiero de solo una vez, es decir, si recibe esta ayuda ya no podrá aplicar de nuevo. Ahora expliquemos qué es el Fondo de Cuarentena. El Fondo de Cuarentena brinda apoyo financiero de hasta $1,290 dólares a trabajadores agrícolas que han sido expuestos al COVID-19, ya sea en el trabajo, en el hogar u otros lugares y por lo tanto deben permanecer en cuarentena. ¿Pero a quién se considera trabajador agrícola? Se considera trabajador agrícola aquellos que trabajan en la agricultura, transportación, la pesca, los procesados, trabajo forestal, ganadería u otras. Cualquiera en estos sectores podría ser elegible para el Fondo de Cuarentena de Oregón. Para calificar debe ser mayor de 18 años, ha sido expuesto al COVID-19 ya sea en el trabajo, en casa o en cualquier otro lugar y por lo tanto tiene que permanecer en cuarentena. Ha sido diagnosticado con COVID-19, está buscando cuidado médico o tiene que cuidar de algún familiar debido al COVID-19. Ninguna de estas ayudas es una carga pública. Usted puede llamar para aplicar al 1-888-274-7292, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Actualmente hay un alto número de llamadas, así que se le pide ser paciente e intentar seguir llamando. La solicitud para cualquiera de estos fondos es completamente gratuita. Si alguien le pide pagar algo, es una estafa. Lo puede reportar a info arroba workerrelief.org.